Ha, yo, ya saben es la chepotos, una vez mas, solo, ha, ya le que pedo, no hablan pedo ya lo saben, hay de lo wey, ha, 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 fuck all my enemies, I'm telling all these motherfuckers how it's gonna be, HPL 336, when I ride they best bow down to their knees, suckers, you already know who I be, a diario una AK 47, o una R15 leve, chele porque bang bang siempre, aquí I'm the hangman, just like the hateful eight, yeah, need to watch it, I'm a hangman, I'm from the age, soy un marihuana, bago y callejero, toda mi vida hago lo que quiero, neta ese, que pedo yo nunca miento, ah, fuck all my enemies, I'm telling all these motherfuckers how it's gonna be, HPL 336, when I ride they best bow down to their fucking knees, ha, yo, yo, ha, 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 yo soy el más motherfucker, tacticas múnicas que nunca las habían visto, y guacha ese especial, soy yo, de voladas, salgo y donde sea, los reviento, tomas al tiro en la H, yo si los quiebro, nadie se me clave, bang bang, nine millimeters, steady, ready for whenever, man, ah, fuck all my enemies, I'm telling all these motherfuckers how it's gonna be, HPL 336, when I ride they best bow down to their knees, ah, que pedo, I'm a real OG, ah, sigo de escandaloso, subiendo la escalera, yo todo lo controlo de este lado, nadie me juega desde hace mucho tiempo, listo para el pedo, para el desmadre siempre estoy bien cuerdo, albergazo estoy bien pinche loco, narices entrincadas, bien coco, eso es de a huevo, soy el profeta, don diablo, los reviento, encomendado, estoy a diario con mi muerte, yo soy el satanás, paz, paz, all my enemies gotta die, a huevo, aquí sigo, bien escandaloso, soy el vago grifo, crisco rico, ya saben que pedo, a los vergasos, brinco, luego, luego, chinguen a su madre, todo el resto de estos perros, yeah, fuck all my enemies, I'm telling all these motherfuckers how it's gonna be, HPL 336, when I ride they best bow down to their knees, yo, fuck all my bitches enemies, yeah, slash de perros, chinguen a su madre, ya se la saben, ese diablo, que pedo, pura H, homie.